qué tal gente buena noche vamos a trabajar hoy día en un 737 700 así que vamos a recorrer estoy aquí en el hangar vamos hacia adentro para hacerle un poco de mantenimiento y también hacerle un recorrido hacia este avioncito que es muy bonito este que está aquí en mi costado es un 737 pero este es un max no vamos a trabajar en esto vamos a hacer un vídeo más adelante enseñándoles este 37 max pero vamos a ir adentro del hangar que es un 737 700 más adelante me gustaría hacer un vídeo en este avión que está hermosísimo el max así ya saben antes de empezar el vídeo de su like suscribanse y vamos allá bueno gente esto aquí es mucha bulla toda esta caja todo esto es de electrónicos pura caja aquí vamos a cambiar una cajita y después hacemos el tour en este 737 pero interesante no mucha gente puede ver esto todos los días pero aquí es donde van muchas muchas cajas como pueden ver vamos a cambiar esta cajita entonces bueno traje traje esta escalera para poder subirme aquí y bueno vamos a cambiar una de estas cajas pero que chévere no esta baila aquí electricidad hay que tener mucho cuidado vamos allá bueno acabamos de cambiar esta cajita que está acá y no grabé el cambio de esta caja por privacidad a la compañía así que vamos a ver si está funcionando y bueno quería explicarles que aquí hay muchas cosas en la computadora como se funciona el avión por estas computadoras si algo falla es por esto y siempre hay dos en dos no por redundancia estos son circuit breakers no por precaución allá también tiene muchas cosas tuberías de la parte de abajo en la parte de adelante también hay uno así parecido y termina básicamente acá y a la espalda de esto está lo que es el cargo donde van las maletas y puro cargamento bueno ahí está parece que todo fue un éxito estaba funcionando ahí las radios ahora sí vamos el tour en este 37 bueno comenzamos aquí en la cabina primeramente las luces todo esto última tecnología que chévere qué lindo lo que es este avión hermoso y está capitán y el copiloto primer oficial y si va un tercero aquí también se puede sentar un tercer piloto muy lindo esto acá bueno aquí en la parte delante tenemos la puerta también tenemos el asiento tiene su teléfono las cosas para controlar el sistema de entretenimiento de directv las luces cosas de emergencia en la parte de arriba la cabina la puerta y otra puerta y más cositas aquí cafetera toda esta comida básicamente para la gente clase ejecutiva lo único malo que la cabina del 37 este es un 37 700 es bien pequeña y bueno tenemos acá primera clase o clase ejecutiva de un 37 y todos los asientos de aquí en economy economy plus que son de la ala para adelante es economy plus y de la de la ala los asientos de la ala hacia atrás son economy y esto es la parte de atrás aquí más puertas de emergencia cafeteras hornos estas cosas aquí van las comidas no bebidas aquí también hay más cosas quieren ver amor que trae aquí bueno esta es la basura está vamos a ver qué hay acá más cositas estos son los snacks que vienen aquí y bueno estos son los calentadores aquí hay comidita lo puedes calentar si quieres estos son los hornos las cafeteras ya no pasa aquí están los secret breakers no las luces más cositas por aquí más snacks todo esto está repleto porque lo han traído del hangar todavía no lo han limpiado esto lo limpian antes que despegue sacan todo lo viejo y por aquí por esta puerta no entra el señor que trabaja con esto y ponen las cosas nuevas esto las tripulantes tienen que bajarlo tienen que ponerlo aquí por si acaso si hay alguna emergencia antes de despegar lo ponen y antes cuando aterrizan antes de abrir esta puerta lo tienen que poner aquí arribita porque si lo dejan aquí enganchado tienen aquí lo de esta barrita si lo dejan enganchado y abren la puerta el tobogán se abre y eso cuesta mucho dinero así que cuidado con eso todas las puertas tienen eso son los slides para cualquier emergencia los baños acá con estas luces bien bacán más luces por acá no tiene para cambiar a los bebés cualquier cosita es bien pequeña es como que no me puedo imaginar la gente que en verdad son más grandes que yo ya yo me siento un poco apretado pero si son más grande que yo no me pude imaginar cómo se puede mover tiene que ser de costado y bueno más cosas aquí atrás los asientos no cosas de emergencia para los tripulantes esto no aquí se sientan se abrochan el teléfono si quieren hablar con el piloto con la cabina acá también tienen uno en el medio y aquí cosa del agua está llena el waste está vacía ya lo han vaciado la cosa del waste la porquería que va acá las luces pero si lo queremos apagar ahí está la luz bueno aquí no tiene solamente tienen en ese lado interesante y están haciendo first aid que por cualquier cosa y lámparas también en ese lado y también esta cosa por si acaso y cada esto también cada vuelo que tenga que hacer todo se chequea todo tiene que estar bien chequeado como pueden ver aquí esto es decir que dice cuando fue el último día que le hicieron mantenimiento tienen que chequear la batería si todo está funcionando bien todo tiene su chequeo en los aviones este avión tiene el entretenimiento de directv aquí está bueno aquí la salida de emergencia lo chévere que estos asientos se reclinan pero este sí se reclinan acá tiene bastante espacio pero a partir este cual es el 21 en el 20 en el 15 los asientos no se echan para atrás vamos a hacer la prueba que es justo adelante el asiento de emergencia y está para nada se echa para atrás y la razón por qué no se echa para atrás es porque no quieren interrumpir a la salida de emergencia entonces estos asientos suelen ser baratos pero a la vez es muy incómodo así que ya saben en el sitio de emergencia aquí tienen bastante espacio ahí para atrás todo es el espacio de las piernas a comparación en el resto de la economía y bueno llegamos aquí en la parte en esta parte de ejecutiva muchos asientos aquí en la parte de ejecutiva cuánto son son varios 1 2 3 4 5 6 6 6 12 asientos de acá siempre se llena esto pero esto solamente se reclina para atrás aquí está el botoncito se reclina hasta ahí domas y los pies esto también está el parte de abajo también se reclina pero no y bueno y uno pagaría mucho dinero por estar en estos asientos pero clase ejecutiva estos asientos son para gente que van a hacer viajes de business más que nada pero si son cómodas si puede pues si no no y con eso creo que concluimos en este avión este 737 vamos a la parte de afuera bueno es de la parte de afuera gente aquí está todavía le faltan hacer la pintura básicamente tiene que estar así pero más adelante seguro lo van a pintar igual está linda último toque vamos a ver si está cerrada la puerta pero chévere no así esta gente ahí está este es el avión el 737 700 puede ser que más adelante vengamos con el 800 y bueno ahí está esta manguera es porque lo tiene conectado para darle poder al avión porque aquí no se puede poner no se puede prender el motor ni el apu ese para darle poder el gran favor que está ahí conectado de esa manguera el motor no es de 37 muy lindo aquí está el engine gear el motor ahí están los componentes las guiandas aquí están las mangueras donde va el waistline el agua portable y bueno gente desde aquí me despido si les gustó el vídeo ya saben dejen su like suscríbanse y nos vemos en más adelante en otros vídeos chao